Buenas, ¿cómo andan? Bueno, estamos arrancando, vamos a tener una clase bastante interesante acerca de riesgos en cripto y en DeFi. Ok, así que bueno, voy a ir compartiendo a pantalla para ver un poquito lo que vamos a, para que puedan ver un poco lo de la presentación de hoy. Ahí ya estoy compartiendo, así que denme un minutito y arrancamos. A ver, denme un segundo. Bueno, estamos bienvenidos a todos. La idea de hoy es charlar un poco acerca de lo que son riesgos y seguridad en cripto desde tres approach distintos que vamos a charlar ahora. Básicamente los tres approach que vamos a ver va a ser el primero desde el punto de vista de seguridad informática. Después vamos a hablar un poco de los riesgos que hay en DeFi y después vamos a hablar un poquito de los riesgos que hay desde el punto de vista de las inversiones. Bueno, el orden es seguridad informática, inversiones y después DeFi. Así que dicho eso, vamos a arrancar. Cuando hablamos de seguridad, de seguridad informática, tenemos que tener en cuenta que en seguridad informática tenemos tres puntos de vista distintos. Tenemos el punto de vista de la confidencialidad, el punto de vista de la disponibilidad y de la integridad de la información. O sea, la confidencialidad que nos dice que el acceso a una información específica tiene que ser únicamente mediante autorización. Si alguien no tiene autorización para acceder a una información, no tiene que poder acceder. Eso es lo que nos habla es cuando algo es confidencial. Después tenemos el punto de vista de la disponibilidad, ¿sí? Que es que la información tiene que estar disponible y tiene que ser accesible mediante autorización, pero de forma, digamos, relativamente simple. Porque si yo tengo, no sé, mi llave privada guardada en un pendrive que está dentro de un cofre y ese cofre lo tengo en una caja hermética enterrado en un lugar a tres metros de profundidad y, bueno, me va a ser muy complejo acceder. Entonces, no lo tengo tan disponible, ¿sí? Por ahí, cuando lo necesito, no lo puedo acceder de forma rápida. Y el tercer concepto es el de la integridad, ¿sí? Que la información que yo tengo guardada pueda ser modificada únicamente mediante autorización, ¿sí? Entonces, ahí, básicamente, hoy, ¿qué nos vamos a enfocar nosotros? Básicamente nos vamos a enfocar más en la parte de confidencialidad y de disponibilidad, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad. Y algo importante también a tener en cuenta es el tema de que conviene nunca invertir más en seguridad de lo que se está asegurando, ¿sí? Si yo tengo 20 dólares en cripto, por ejemplo, ¿tiene sentido gastarme 150 dólares en una billetera, una hardware wallet, como un 3 o un ledger? Y, en principio, no. De la misma manera que no se gastarían 100.000 pesos en una caja de seguridad de 200 kilos para guardar adentro 10.000 pesos, ¿no? O sea, siempre la seguridad tiene que estar relacionada con qué es lo que estoy guardando, ¿sí? Porque la idea es, también, que si alguien tiene un incentivo a atacarme, ¿sí? Porque supone que yo tengo un botín grande, por ejemplo, bueno, lo que uno tiene que hacer es alinear los incentivos para que a la persona que nos va a atacar no le sea económicamente viable hacerlo. Si se tiene que gastar 10.000 dólares para un ataque en el cual se va a poder llevar 5.000, no le hace sentido. Entonces, lo que hay que hacer siempre es que atacarnos a nosotros sea más caro que lo que se pueden terminar llevando, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar, vamos a dar un par de tips de seguridad informática. Hoy vamos a hablar de muchos temas y los vamos a dar bastante rapiditos, ¿sí? Como para dar un pañuelo general, no vamos a hacer, no vamos a puntualizar en algunos. Eso es algo un poco más largo que después nosotros vemos en detalle. Pero vamos a ver los puntos más importantes a tener en cuenta. Primero, desde el lado de la seguridad informática. Primero, en cualquier tipo de servicio que utilicen, siempre tienen que configurar segundo factor de autenticación, ¿sí? Siempre, en todos lados. Sea en su Gmail, en Binance, en el banco, en Mercado Pago, en Skype, en Slack, en Discord, en WhatsApp, en Telegram. En todos lados, segundo factor de autenticación. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy fácil que una contraseña nuestra aparezca publicada en alguna base de datos robada. Ahora vamos a ver ejemplos. O yo caer en un phishing. Es inevitable que en algún momento caigamos en un phishing. Los phishing vienen siendo cada vez más avanzados. Y algo que es importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si alguien nos roba nuestra contraseña y la ingresa en algún servicio, le va a pedir el segundo factor de autenticación, que es algo que no tiene. Y yo voy a estar más protegido. Hoy en día, no usar el segundo factor de autenticación en un servicio es exactamente lo mismo que dejar la puerta de tu casa de par en par abierta completa para que pase caminando un perro, si quiere. Es lo mismo. Algo importante a la hora de usar el segundo factor de autenticación es siempre usarlo con aplicaciones que se llaman Time Based One Time Password, como ser Google Authenticator o Authy. A mí personalmente me gusta más Authy. Para generarte estos códigos. Entonces, nunca hay que hacerlo mediante SMS, ¿sí? Porque el SMS es muy fácil de vulnerar, ¿sí? Hay una cosa que se llama el SimSwap Attack. Y es que básicamente el atacante nos impersona a nosotros y se presenta en la compañía de telefonía celular o llama por teléfono y dice que perdió el chip. Y a nosotros nos dan de baja nuestro chip y le dan nuestro chip a el atacante y a partir de ahí él tiene el control de nuestro número de teléfono y empieza a hacer reseteo de contraseñas, de exchanges, de cuentas de mail, de bancos, de empresas fintech y demás, inclusive recibiendo códigos de segundo factor de autenticación y nos limpian todas nuestras cuentas. Entonces, SMS como factor de autenticación, nunca. Y algo que también tengo que tener en cuenta, todo esto que estamos hablando que nos habla de la confidencialidad, de hacer que mi información sea más confidencial, pero también no me tengo que quedar yo afuera de mis propias cuentas. Siempre con que configuren un segundo factor de autenticación, tienen que bajar una cosa que son los códigos de backup. Ustedes van a ver que, por ejemplo, si en Gmail configuran este segundo factor de autenticación, les va a decir, che, ¿no querés bajar estos códigos de backup por las dudas? Bueno, siempre bájenlos y tenganlos impresos. No en un mail, no en una fotito, no me lo mandé por WhatsApp, impreso en un cajón. Entonces, si algún día, por ejemplo, me roban el teléfono donde yo estoy creando los segundos factores de autenticación y no los tengo a mano, voy a poder ir al papel y voy a poder entrar igualmente en mi cuenta y no me voy a quedar afuera yo mismo, ¿no? Porque no vaya a ser que me haga la cuenta tan segura que después yo mismo me quede afuera. Y después, el nivel más elevado que hay en cuanto a segundos factores de autenticación es el de tener dispositivos 2FA físicos, ¿sí? Como los UBKey, que son dispositivos de este tamaño. Por ejemplo, acá tenemos uno que son USB o algunos son Bluetooth, en los cuales cuando yo configuro el segundo factor de autenticación tengo que conectar este dispositivo y el dispositivo manda el código directamente, ¿sí? Es de lo más elevado que hay. Entonces, digamos, a la hora de usar el segundo factor de autenticación tenemos de este lado lo que no hay que hacer y cuando nos vamos yendo hacia este lado, lo que sí hay que hacer, ¿sí? Entonces, nunca usar el segundo factor de autenticación con SMS o con un llamado, con una línea pública. O sea, una línea pública es una línea de teléfono que está a mi nombre, ¿sí? Que cualquier persona puede atacarme. Y si tengo la necesidad, porque hay algún servicio que sí o sí me dice que me dan los códigos por SMS o por llamado o a través de WhatsApp, pero un número, me saco una línea privada a través de Skype o de Cloud Sim y esa línea no se la doy a nadie y doy de alta esta línea en todos estos servicios. Entonces, cuando me lleguen los códigos por SMS, por llamado, WhatsApp o por Telegram, me llega esta línea que no tiene nadie. Solo la tengo yo, ¿sí? También es una muy buena idea para lo que sea todas plataformas de cripto, exchanges, fintechs y demás, no usar un email público. ¿Un email público qué es? Y, bueno, no sé, brian arroba coinbase punto com. No. Se saca un email privado, que lo pueden hacer, por ejemplo, con ProtonMail. Y ese email privado, que puede ser lapicito 3497 arroba protonmail punto com, lo utilizan en estas plataformas y no se lo dan a nadie. Entonces, si alguien los quiere atacar a ustedes y quiere ingresar en Binance, por lo menos no va a saber ni siquiera su mail y ni siquiera su contraseña. O sea, ustedes tienen que pensar siempre cómo le hago más complejo todo cuando alguien me quiera atacar. Bueno, no va a ser mi contraseña. Perfecto. Voy a tener segundo nivel de autenticación. Segundo factor de autenticación. Bueno, ahora tampoco va a saber cuál es mi email. Entonces se lo complejizo mucho la traje. Y después, cuando nos vamos a a esto que decíamos, los time-based, one-time password, ¿sí? Que son estos dispositivos que nos generan segundo factor de autenticación. Tengo Authy o Google Authenticator. Que lo que a mí me gusta de Authy es que te backapea en la nube todos los códigos. Entonces, si tenés, por ejemplo, no sé, 50 códigos, los tenés ahí backapeados y están protegidos con una contraseña igual que tienen ustedes. Por lo cual, en la nube están guardados de forma encriptada. Y Google Authenticator, el sistema de backup que tiene es un poco más básico, ¿sí? Y como dijimos, lo más avanzado que hay son estos dispositivos físicos como los YubiKey, que hay algunos, como este que les mostré recién, que son biométricos, que inclusive, antes de poner el código, nos piden nuestra huella digital. O tenemos otros normales que son USB o Bluetooth. Estos dispositivos salen más o menos entre 50 y 150 dólares y son muy, muy recomendados. Sí. Acá alguien pregunta, Lea pregunta, ¿cuánto sería un monto razonable para comprar un Ledger o un Tresor? Y piensen que un Ledger o un Tresor está alrededor de 100 o 150 dólares, lo cual son 30.000 pesos. Y yo diría, si ya están guardando más de 2.000, 2.500, 5.000 dólares por ahí, ya vale la pena tener un Tresor o un Ledger. Porque además ya arrancan, ya cuando lo tienen, aprenden a usarlo, hay que dedicarle un rato largo para decir, che, bueno, me voy a poner un rato a configurar el Ledger, a guardar las palabritas, a entender bien cómo funciona. Entonces, todo ese proceso es un proceso en el cual se aprende mucho. Bueno, ¿qué más respecto a seguridad? Nunca, nunca repetir contraseñas, ¿sí? Nunca, jamás repetirlas, ahora vamos a ver por qué. Y utilicen un Password Manager, ¿sí? Pueden usar OnePassword, que es pago, o LasPas, que es pago, o Bitwarden, que tiene una versión gratuita. Y siempre que tengan que crear contraseñas, en lugar de crearlas a ustedes, le ponen directamente al Password Manager, que las cree, el Password Manager, que lo va a hacer con mucha mayor aleatoriedad que la que pueden usar ustedes, y además la va a guardar. Lo que es importante es que el Password Manager, esto es un error muy, muy usual, lo tengan configurado con segundo factor de autenticación también. o sea, si yo me voy a loguear en LasPas, lo tengo que hacer con un mail que nadie tenga, con una key que me da que nadie tenga, una master key, con una contraseña que nadie tiene, y además le pongo segundo factor de autenticación con aplicación o con llave física, ¿sí? Y la seguridad nunca está de más. Ahora, yo les dije que no repitan contraseñas. ¿Por qué? Bueno, se van a llevar este link que es javaibeenpound.com que lo vamos a usar ahora. Imagínense que decimos che, esto es un ejemplo obviamente, ¿no? Le queremos hackear la cuenta a Brian Armstrong que es el founder de Coinbase. Nos venimos a este sitio javaibeenpound.com ponemos brian arroba coinbase punto com y este sitio va a buscar en cuanto cada vez que una base de datos se roba o se hackea se publica en la deep web y se pone a la venta y después de que se vende muchas veces esa base de datos termina estando medio como de forma pública, ¿sí? Entonces, yo acá vengo y busco brian arroba coinbase punto com y acá me va me está mostrando todas las bases de datos me dice que hubo 11 breaches de seguridad o sea, 11 casos en los que hubo bases de datos hackeadas donde sale publicado el mail el usuario y la contraseña de Brian Armstrong en distintos sitios donde él estaba de alta entonces, ¿yo qué hago? Vengo acá yo soy un atacante me compro en la deep web todas estas bases de datos en las cuales salieron expuestas las contraseñas de Brian Armstrong y empiezo a probar y si él repite contraseñas voy a terminar entrando en un servicio entonces, nunca, jamás se repite la contraseña ¿sí? Nunca y acá entren pongan su mail y se van a llevar alguna sorpresita en cuántas bases de datos hackeadas y están publicadas en internet aparecen datos de ustedes ahora, a nivel computadora que es muy importante hace tres o cuatro semanas un día me habló Nico Burgon y me dice che, hay una persona que le robaron unos bitcoins no entendemos cómo fue los tenía instalados los tenía en una billetera propia ser custodial en su computadora dije bueno pasarle mi teléfono hablo con este chico vamos a ver la historia corta que le había pasado tenía una billetera propia con muchos bitcoins bastantes y se bajó un software crackeado ¿sí? se bajó el AutoCAD lo instaló y el AutoCAD venía con un malware y el malware que hizo se puso a buscar en la computadora si él tenía instalada alguna billetera de cripto encontró que había una billetera se robó el archivito de la llave privada de la billetera y se lo mandó por internet a algún hacker que estaba corriendo ese malware ese que lo recibió desencriptó el archivo y le vaciaron la billetera y se quedó en cero sin ningún bitcoin ¿por qué? por bajar software crackeado otro malware cayendo vueltas es uno que vos te lo bajás vos te bajás no sé cualquier cosa una copia del Photoshop y te viene con un malware que hace lo siguiente cada vez que si yo por ejemplo les mando un mail a ustedes y les digo bueno este es el address para pagar una cursada de F-Education ustedes copian ese address hacen copy y van a a Binance por ejemplo a su wallet y hacen paste y lo pegan ¿qué hace este malware? si detecta que hay un address o sea una dirección en el navegador la cambia la cambia por otra entonces ustedes copian mi dirección y cuando pegan están pegando otra y mandan la plata a otro lado ¿sí? eso está recontra extendido hoy en día por lo cual hay que tener mucho mucho cuidado entonces nunca jamás bajar software crackeado no tener el Windows crackeado tampoco o sea no es lo mismo tener software crackeado que usar licencias licencias digamos pirateadas si yo me bajo el Windows trucho de Pirateway estoy al horno si yo me bajo el archivo de Windows original y uso una licencia que me pasó alguien ahí no pasa nada lo importante es que los archivos de instalación no sean de lugares que no sean oficiales después el navegador el Chrome siempre lo tienen que tener actualizado estar navegando en internet con el Chrome sin actualizar que está en rojo y nos dice que tenemos que actualizar ya es una irresponsabilidad total hoy en día porque tenemos ¿qué significa que está en rojo? que hace una semana que está desactualizado o sea que estamos usando una versión que es una semana de vieja y ya hay un montón de agujeros de seguridad que se saben que existen y que se están explotando para romperle la computadora a mucha gente y que nosotros estamos andando por ahí con la con la puerta abierta básicamente entonces navegador simple actualizado y las extensiones siempre las tienen que tener actualizadas también ¿sí? ¿cómo hacen para forzar una actualización en Chrome de las extensiones? se viene acá a settings se viene a las extensiones y acá habilitan el developer mode ¿sí? yo acá les estoy mostrando un navegador de prueba que usamos para hacer pruebas siempre habilitan el developer mode y acá ponen update y esto les va a forzar la actualización ¿ves? yo acá por ejemplo tengo el metamask 10, 14, 6 bueno no lo actualizo porque saben que no hay uno nuevo pero si ustedes hacen esto y hay una versión nueva se las va a actualizar nunca instalen extensiones de dudosa procedencia todas las extensiones que son para ver cuántos seguidores de twitter tiene fulanito bajar fotos de un perfil de instagram ver cuán liberal soy capturar pantallita de no sé qué todas esas cosas no van imagínense que una aplicación que no voy a decir el nombre pero todo el mundo la va a tener una aplicación muy conocida que era para para ver películas pirateadas hace muchos años en Argentina que tenía que tenía una extensión que tenía una extensión de chrome que la habían bajado más de 3 millones de personas así que una extensión de chrome muy conocida y esa extensión de chrome tenía malware y le convertía a la computadora de todo el mundo en un zombie lo que se llama se utilizaba la computadora de uno termina usando para atacarse otras los que habían desarrollado esta aplicación no lo sabían pero los habían hackeado a ellos les habían puesto un malware a la aplicación y la aplicación la subieron digamos con malware pinchada entonces mucho cuidado con las extensiones que instalan y lo que conviene que ahora vamos a ver un poquito en detalle es tener un navegador separado o sea me creo otro usuario en chrome vieron que chrome tiene perfiles bueno me creo otro perfil en chrome y en ese otro perfil instalo metamask y ahí hago las cosas que tengo que hacer de cripto por ejemplo y en otro navegador tengo mi mail entro a la nación entro a los sitios que sea y de hecho si le quiero dar un nivel de seguridad adicional ahora más adelante vamos a ver un poquito más en detalle me puedo instalar una máquina virtual directamente si estoy en mac me instalo paralels y si estoy en windows me instalo vmware y tengo como una computadora dentro de una computadora entonces en mi computadora por ejemplo imagínense que yo tengo mac digo bueno en mi mac hago las cosas importantes uso plataformas cripto plataformas fintech manejo datos datos que son importantes bueno eso es en mi computadora y después para las cosas más raras o lugares donde hay más riesgo twitter discord telegram whatsapp digo porque ellos son peligrosos estos sitios porque nos mandan links nos manda hablamos con cualquier persona nos podemos equivocar y clicar en un link y entrar en un sitio que no que nos nos termina rompiendo la máquina sitios porno recontra recontra peligrosos todo eso lo hago dentro de la máquina virtual entonces si pasa algo el riesgo lo tengo lo tengo ¿cómo se dice en castellano? isolated aislado ¿sí? no es que en mi computadora hago cualquier cosa y en la máquina virtual tengo lo serio no al revés en la máquina virtual hago cualquier cosa y si pasa algo pasa ahí adentro y no puede escapar a mi computadora principal ¿sí? así es como se ve una virtual machine por ejemplo este es un ejemplo acá tengo un escritorio de Mac como pueden ver en el fondo y tengo una ventanita ¿sí? de Parallels donde tengo corriendo en Windows 10 y acá navego lo que quiero tengo Discord tengo Telegram tengo WhatsApp todo y si pasa algo pasa acá adentro y lo que pase acá no puede tener acceso a lo que está afuera en la Mac que es lo realmente importante bueno eso es un poquito lo referido a seguridad voy a ver si hay alguna pregunta ¿es seguro el llavero de contraseñas de iCloud? sí, es bastante seguro el problema que tiene Apple uno tiene que pensar si uno dice ¿es seguro el llavero de contraseñas de Apple? en general los softwares son bastante seguros el problema es cómo los manejamos yo tengo que decir che bueno iCloud es seguro sí ahora ¿cómo tengo protegido el iCloud? y con mi mail y la contraseña es mamá 1, 2, 3, 4 y bueno no es seguro iCloud tenés que pensar qué contraseña tenés y el mail que tenés asociado a iCloud lo tenés seguro ese mail tenés una contraseña buena en ese mail tenés segundo factor de autenticación el mail de recuperación del mail que usás en iCloud es un mail que seguís usando o te quedó cargado en Gmail un hotmail que no usas hace 10 años y que te lo terminaron cerrando entonces hay que mirar todo eso el problema que tiene iCloud es que el segundo factor de autenticación que tiene es por SMS que igual se puede deshabilitar o que te llegue un código de un dispositivo pero no acepta llaves físicas todavía lo cual espero que en un momento lo agreguen y acá alguien dice no necesitan las 12 palabras para que les sirva el archivo de la llave privada si les entra un malware a la computadora a ustedes o ustedes instalan una extensión de Chrome no debida y esa extensión ¿qué pasa? ¿qué va a ser? pues como ustedes tienen Metamask Metamask la llave privada de ustedes la tiene guardada en la computadora las 12 palabras se usan para recrear la llave privada ahora si la llave privada esa esa llave privada perdón está guardada en la computadora de ustedes en un archivito que se llama Keystore File pero ese archivo está encriptado ¿con qué está encriptado? con la contraseña que ustedes le ponen a Metamask acuérdense que cuando yo abro Metamask ¿sí? acá tenemos un Metamask de prueba que yo le había puesto una contraseña muy simple esta contraseña que le pongo acá para abrirlo acá estamos en una red de pruebas en Robsten esto que están viendo acá no es real cuando yo abro Metamask esa contraseña que me pidió se utiliza para proteger a la extensión en sí y para encriptar el archivo con la llave privada entonces si me entra un malware a la computadora y se roba el archivito de la llave privada de esta ese archivo está encriptado con mi contraseña pero la realidad es que ese archivo le llega a una persona a su computadora le conecta a un software que hace lo que se llama brute forcing y va a empezar a probar una contraseña detrás de otra y la va a terminar rompiendo a no ser que tengamos una contraseña muy larga y muy compleja pero en general el problema es que en Metamask todos suelen poner una contraseña cortita y fácil porque me da me da pereza ponerla entonces traten de poner una contraseña compleja pero es importante de saber que las billeteras las hot wallets siempre guardan el archivo con la llave privada en el dispositivo este que en este caso tiene internet lo cual lo hace más riesgoso bueno ¿cómo venimos hasta ahí? a ver ah y más tarde le vamos a vamos a dar el POAP quiero ver a ver si me contestaron por aquí cómo vamos a dar el POAP no todavía no porque tenemos un POAP para hoy pero no sé si nos habilitaron Jero me contará ahora avísame Jero por WhatsApp si nos habilitaron la secret word para claimarlo y si no vamos a ver qué mecanismo hacemos espero que Jero no me mate si hago por ejemplo manden un DM al Twitter o algo así porque después él se va a tener que poner a contestarlos le voy a ayudar bueno seguimos entonces hasta ahora vimos un poquito riesgos de seguridad así qué es lo que tengo que hacer para operar con seguridad en mis dispositivos que de vuelta vimos un par de cosas esto cuando nosotros lo vemos en detalle por ejemplo la cursada que hacemos de Feducation es una clase entera ¿no? seguridad qué tenemos que hacer qué herramientas usar detalle cómo se instalan cómo se configuran y demás pero si se quieren llevar un consejo y quieren empezar a hacer las cosas con más conciencia segundo factor de autenticación para todo nunca repito contraseñas y uso un gestor de contraseñas y no bajo software crackeado si hacen esas tres cosas ya se evitan el 90% de los riesgos ¿sí? bueno bien esperen que ahí está bien bueno qué más ahora vamos vamos a pasar esperen que acá me está pasando ahí vamos a van a pagar el poap ahí le pedí a que me pase un bit.ly y lo voy a compartir por acá bueno ahora vamos a pasar a ver un poquito cuáles son la segunda parte ¿no? los riesgos a la hora de invertir ¿sí? ¿qué tengo que entender a la hora de invertir? bueno podrá estar los riesgos en la computadora si el cripto está lleno de riesgos por todos lados lo primero a la hora de invertir es decir che tengo que entender cuál es la diferencia entre precio y valor allá estábamos hablando un poquito de esto en Twitter precio es lo que yo pago valor es lo que yo tengo ¿sí? el precio es algo objetivo todos sabemos cuál es el precio de Bitcoin ahora cuál es el valor de Bitcoin y cuál es el valor de Ether es objetivo es una opinión y la clave es cuando ustedes analizan una compañía un activo lo que sea el chiste está encontrar cosas que tengan un precio menor a su valor o entender el valor en sí digamos el precio de Bitcoin cuál es y no sé cuáles son 29 mil dólares por ejemplo pero cuál es el valor de Bitcoin y bueno que es un activo limitado resistente a la censura resistente a la confiscación descentralizado que tiene estas propiedades entonces yo cuando entiendo eso digo ah listo yo ya sé que si pago 29 mil dólares por un Bitcoin a lo que estoy accediendo es a esto eso es importantísimo ¿por qué? porque me hace entender lo que estoy invirtiendo si uno invierte en algo que no entiende ¿sí? ¿qué problema tiene? yo compro Bitcoin en vamos a no compro Ether compré Ether en 3 mil dólares ¿sí? y no entiendo por qué compré en 3 mil dólares lo compré porque leí una revista me dijo el vecino y de pronto Ether se va a 1.900 dólares o sea que está perdí digamos perdí 30% digo che hace una semana puse 3 mil dólares y ahí está 1.900 perdí 1.100 dólares ¿qué es esto? entonces no entiendo en qué me metí ¿sí? porque no entiendo el valor ¿qué hago? y me da miedo a mí si pierdo el capital completo o el que compró Bitcoin en 20.000 dólares en 2017 y después se fue a 3.200 dice che tuve 87% de pérdida de capital ¿qué hago acá? y obviamente vendo chau me voy porque no quiero parar todo y después eso se fue a 69.000 entonces si yo no entiendo las cosas nunca tengo que invertir si no voy a invertir tiempo en estudiar ¿sí? no tiene sentido invertir ¿por qué? porque el que entiende sabe que dije che compré me pareció que Ether en 3.000 dólares está bueno está barato porque creo que Ethereum va a ser la base de datos y la y la blockchain financiera más importante en el futuro por settlement si es todo el otro y yo creo que Ether va a valer dentro de 10 años 120.000 dólares listo el que entendió eso y está convencido de eso que ojo se puede equivocar todos nos podemos equivocar en cualquier cosa todo tiene riesgo todo tiene riesgo pero el que le pareció que en 3.000 estaba barato cuando ve que se va a 2.000 dice che esta es mi oportunidad voy a comprar más mi precio de entrada me va a quedar más barato entonces compré un Ether a 3.000 y ahora me compro otro a 2.000 mi precio de entrada es 2.500 entonces a la larga voy a ganar más entonces por eso es importante entender de qué se trata si no cuando los precios están abajo me da pánico y termino vendiendo abajo y pierdo otra cosa importante es tener cuidado con las tendencias o sea hay una frase que dice the trend is your friend o sea la tendencia es tu amiga cuando estamos en un mercado por ejemplo cuando estamos en un mercado alcista que sube 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 y todos decimos che es irracional no tendría que estar subiendo tanto y yo le voy a apostar a la baja de esto voy a hacer lo que se llama shortearlo aunque sea una burbuja y aunque sea muy obvio es peligroso porque el mercado puede permanecer irracional más de lo que ustedes pueden permanecer solventes entonces digo che yo creo que no sé cuando bitcoin está subiendo creo que bitcoin en 40.000 está muy caro entonces voy a apostar a la baja y si bitcoin sigue subiendo 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 me dan a liquidar la posición y voy a perder todo entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de shortear a la hora de apostar a la baja yo es algo que recomiendo que únicamente hagan si son inversores profesionales si no creo que no tiene sentido otra cosa muy importante y que vimos la semana pasada esto como afectó mucho con todo el tema de terra y de luna es diversificarse no tiene sentido no tiene sentido hacer o lean en un activo es decir bueno yo agarré y todo lo que tenía compré luna y dejé los luna de colateral y pedí un préstamo en VST y lo deposité en Ancora que me rinda un 20% anual porque considero que Angola está libre de riesgo nada está libre de riesgo no sirve no existe ninguna inversión en el planeta libre de riesgo ninguna ni siquiera los bonos del tesoro de Estados Unidos todo tiene riesgo entonces ¿qué pasa? si hice un all-in y ese all-in en el que hice yo se va a cero y me fui a cero y todo se puede ir a cero Bitcoin se puede ir a cero y se puede ir a cero Ether se puede ir a cero y se puede ir a cero mercado libre cualquier cosa cualquier cosa se puede fundir en este mundo todo es muy volátil entonces no hagamos all-in algo si quiero está bueno diversificar acá hay un ejemplo con acciones pero esto aplica a cripto también si soy muy conservador en cripto bueno no tengo que tener toda mi cartera en Ether porque me gusta Ether puedo tener también una parte de Bitcoin entonces tengo un poquito de diversificación si me gusta e-commerce no tengo que tener el 100% de mi portafolio con acciones de mercado libre puedo tener mercado libre puedo tener Shopify puedo tener Amazon puedo tener C-Limited que inclusive compiten se mueven todas parecido pero tengo mucha más diversificación si bien es C-Limited y le gana mercado libre en Latinoamérica bueno va a bajar mercado libre y va a subir C-Limited entonces mi riesgo está más diversificado el tema de la diversificación está visto como si fuera algo aburrido muchos dicen de Boomer que dice uy no diversificar poner los huevos en distintas canastas esto es un embole la realidad es que cuanto más grande cuando uno tiene un capital chico tiene la posibilidad de hacer apuestas más concentradas y más all in porque es un capital más chico y puedo tomar riesgos cuando el capital ya empieza a crecer tengo que empezar a hacer manejo de riesgo y diversificar es necesario sí o sí si no se tiene el riesgo de pérdida de capital completo después está el concepto de Abre Ayaun Abre Ayaun es comprar cuando algo cae de precio ahora si cuando algo cae de precio yo compro de manera sistemática y sin irracional esa es una excelente forma de perder plata yo siempre doy el ejemplo del Kodak si vos tenías Kodak que valía X y cada vez que caías seguías comprando más Kodak se terminó yendo a cero entonces ¿qué me conviene hacer? y bueno siempre entender que estoy comprando la semana pasada cuando cayó Luna y Terra yo leí a mucha gente que decía no bueno Luna cayó un 98% voy a comprar porque va a rebotar cayó de 100 a 2 va a volver bueno no volvió de 2 se fue a 0,000 cero algo o sea prácticamente cero entonces mucho cuidado con comprar cosas cuando caen sin entender el por qué le estoy comprando ¿sí? voy a pasar el link ahora en el chat para claimar el POAP de hoy nos van a tener que mandar ahí van a ver el link que voy a pasar y ahora lo voy a escribir también acá van a tener que entrar a este link que tiene una ¿cómo se llama? tiene un formulario donde creo que nos van a dejar su mail y les vamos a mandar el link del POAP por mail porque no llegamos a que nos habiliten el link para claimarlo así que ahí lo tienen lo que les pido es que no lo publiquen este link no lo publiquen en Twitter en ningún lado porque lo que pasa básicamente es que si no lo farmean y acá les voy a dejar en el acá van a ver en la pantalla el link en el que tienen que entrar ahí está bit.ly barra POAP guión riesgos cuando entren ahí van a tener el link dejan el mail y les va a llegar por mail el link para claimar el POAP bueno seguimos stop loss si compran si compran cosas de las cuales no entienden el valor o sea a ustedes les gusta tradear o dicen uy esto cayó mucho creo que va a rebotar no entiendo muy bien que estoy comprando siempre usá stop loss el stop loss es básicamente decir che compré esto a 10 pero cuando llegue a 12 voy a vender bueno de la misma manera tenés que decir bueno pero si baja no es 50 voy a vender para cortar pérdidas pues yo lo máximo que estoy dispuesto a perder es un 5% entonces ya sé que si invertí 1000 en esta apuesta lo máximo que puedo perder es 50 porque si baja 5% yo me voy ¿si? clave ahora esto opinión personal no es recomendación de inversión ni nada como siempre cripto tiene mucha volatilidad cripto está todo el día pla 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 entonces si ustedes están tradeando y hay cosas que son muy volátiles y se ponen stop loss es muy probable también que los saque todo el tiempo y que terminen perdiendo o sea compraron algo a 10 para venderlo como si iba a 12 y capaz que de 10 se fue a 9 con 50 y 9 con 50 les saltó el stop loss y después se fue a 12 efectivamente entonces es medio complejo esto en cripto yo de hecho no tradeo porque bueno porque no es lo mío hay muy poca gente que sabe tradear y que lo hace de forma profesional el 95% de los traders pierden plata si les gusta el tema trading pueden seguirlo por ejemplo en twitter a chulete es dos lete el tweet el twitter o lo pueden seguir a martir lazarte o lo pueden seguir a fefo por ejemplo bueno que más cautela nunca hay que invertir dinero que vayan a que podrían llegar a necesitar en el futuro próximo porque si cuando ustedes lo necesitan el mercado está bajista y tienen que vender perdieron si yo compré este era 3.000 vamos a un ejemplo pasado si yo compré este era 17.000 en el 2017 y después perdón compré bitcoin en el 2017 o a 20.000 y después se fue a 3.000 y cuando está en 3.000 yo necesito esa plata porque justo tengo que arreglar el auto mudarme lo que sea y tengo que vender en 3.000 perdí entonces es importante que la plata que inviertan sea dinero que no van a necesitar en el periodo de inversión que usted ha definido si voy a invertir de acá 5 años la plata que pongo de acá 5 años no la tengo que poder necesitar y yo no estoy de acuerdo con esto que se dice en cripto hay que invertir únicamente lo que estoy dispuesto a perder no cripto es un mercado sofisticado y se lo puede analizar y se lo puede hacer de forma seria es que el que no tengo que invertir en cripto lo que estoy dispuesto a perder ni lo que estoy dispuesto a perder lo que tengo invertido en cripto ni yo ni nadie ni un montón de gente o sea hay que hacerlo de forma responsable bueno riesgos esto hablábamos recién cuando ustedes vean que una operación no tiene riesgo significa en realidad no entienden lo que están haciendo el riesgo siempre existe siempre 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 más aún cuando ustedes no lo ven ¿sí? así que Jero ahí están diciendo que está cerrado el form fíjate en las propiedades o abritelo en un incógnito que que no requiera login para que la gente pueda entrar bueno seguimos cuidado esto es importante no intenten agarrar un cuchillo afilado cuando está cayendo porque seguro se van a cortar ¿esto qué significa? si un mercado está muy bajista y ustedes quieren comprar porque está cayendo tienen que entender que eso es complejo tienen que entender muy bien qué es lo que están comprando y qué va a pasar si sigue bajando efectivamente el precio es activo si sigue bajando che ¿qué pasa? compré en 3.000 y se fue a 2.500 y compré más y se fue a 2.200 y compré más y se fue a 2.000 y compré más bueno tengo un plan y puedo seguir comprando toda la caída o me apalanqué y si se va tanto puedo perder ojo y acá y acá está este tema que es muy importante esto es importantísimo parte de la cantidad de plata que se perdió la semana pasada fue por el tema del apalancamiento apalancarse es yo tengo 1.000 bueno entonces le pido prestado al broker o a un exchange centralizado o a quien sea plata para comprar como si yo tuviera 10.000 ¿sí? apalancarse es la forma más rápida de tener pérdida completa de capital y esto muchos van a decir y nada che yo el apalancamiento lo sé manejar no no es así muy poca gente sabe manejar el apalancamiento muy poca gente y yo a no ser que ustedes sean profesionales en las inversiones no se lo recomiendo a nadie y tampoco les recomiendo pedir prestado para invertir ejemplo mucha gente dijo bueno yo voy a apalancar con luna voy a comprar tengo luna que hoy vale 100 tengo 1.000 lunas que un día valían 100 los dejo de garantía eso vale 100.000 hoy y me llevo prestado 20.000 dólares ¿no? 20.000 UST porque los pongo a rendir el 20 anual y me dicen no me van a liquidar porque tendría que bajar de 100.000 de 100 a 20 debería bajar el precio de luna para que me liquiden y no va a bajar de 100 a 20 y si empieza a bajar yo tengo tiempo para cubrir esa posición ¿qué pasó la semana pasada? se fue de 100 a 0 rapidísimo no le dio tiempo a nadie cubrir posiciones y terminaba perdiendo todo entonces ojo con el apalancamiento como algún pensador contemporáneo dijo hay dos formas de quebrar en la vida una es el apalancamiento y la otra es el alcohol así que mucho cuidado y por último referir inversiones hay que recordar que hay como una cosa de que cuando tenemos liquidez o sea cuando tenemos cash UST o lo que sea como que estamos uy tengo que ya ir a comprar lo que compro compro un poquito de esto compro lo otro como que el cash nos quema ¿no? en las manos en los bolsillos hay que entender que el cash o sea el tener el efectivo disponible o efectivo en un exchange o donde sea es una posición ¿sí? entonces es importante tener cash a no ser que uno esté en un momento en el cual los precios son ridículamente bajos que para eso me guardo el cash entonces en ese momento por ahí digo hoy hoy estoy 100% comprado siempre hay que tener cash porque si yo no tengo cash cuando hay una caída fuerte la veo pasar en cambio el que tiene cash cuando hay una caída fuerte la aprovecha ¿sí? así que bueno muy importante eso bueno a ver preguntas que haya porque ahora vamos a pasar a la última parte bueno espero que hayan podido aclarar el podcast bien acá dice Juan Manuel pregunto si tenemos un celu viejo con metamask ¿estaríamos reduciendo el riesgo o solo conectando a internet para transferir fondos? sí, obvio está bueno de hecho esto va a sonar un poquito fuerte pero hagan el ejercicio dos ejercicios tres ejercicios número uno si un día me roban mi línea telefónica ¿a qué va a tener acceso el atacante? cuando empieza a resetear acceso por teléfono primer ejercicio es ese segundo ejercicio agarren su teléfono desbloquéenlo y fíjense a qué cantidad de información pueden acceder sin poner su huella digital ni su pin conversaciones de whatsapp datos que tengan en google keep o en aplicaciones de notas su cuenta de mail abierta su telegram porque eso es a lo que va a poder acceder una persona si ustedes están hablando por teléfono por la calle con el teléfono desbloqueado y les roban el teléfono desbloqueado tienen un problemón así que miren a qué va a tener acceso y tercer ejercicio que tienen que hacer es si un día les ponen un revólver en la cabeza y le dicen desbloquea el teléfono ¿a qué tienen acceso en el teléfono? ¿desde su teléfono ustedes tienen control de todos sus fondos? ¿tienen todo en Binance y con un revólver en la cabeza van a poder hacer la cuenta de Binance? mucho mucho cuidado con lo que se tiene en el teléfono en general tenemos más cosas de las que deberíamos llevar yo recomiendo tener la menor cantidad de aplicaciones de cripto posibles en el teléfono y si tienen un teléfono como Samsung que lo permite Samsung les permite ponerle contraseña extra a las aplicaciones con una aplicación que se llama Secure Folder háganlo y como dijeron recién tener un teléfono separado para Meta más que demás sí es una buena práctica no sacarlo de casa pero es un teléfono que siempre tiene que estar actualizado no puedo tener un iPhone 4 que tiene un sistema operativo hace 6 años que no está actualizado y que está lleno de agujeros bueno y acá Fernando pregunta a futuro CIFI puede ser la puerta de entrada para todas las personas sin conocimientos en cripto o puede llegar a reemplazar puede llegar a reemplazar a CIFI bueno creo que usted puede llegar a reemplazar a DeFi ¿no? sí CIFI o sea las plataformas centralizadas Binance Velo Buenbit Lemon Let's Satoshi Tango Ripio Bitex FTX y demás Bitso son plataformas centralizadas con empresas de fondo que hacen custodia pero ¿qué ventaja tienen? le hacen fácil la experiencia al usuario nuevo entonces suelen ser la puerta de entrada para entrar a través de ahí y después cuando voy entendiendo un poquito de qué se trata todo irme hacia el caminito de el mundo ya self-custodial ¿no? de yo custodio de mis propios activos acá me recuerda Jero que ahora en un ratito cuando terminemos vamos a compartir un código de descuento por si alguno se quiere anotar el curso que arranca ahora la semana que viene que todo lo que vemos acá se ve en mucho más detalle ¿no? entre otras cosas que vemos bueno último tema y me encanta esta parte está buenísima DeFi ¿sí? o también llamado el Dark Forest o el el bosque oscuro ¿por qué? porque bueno básicamente DeFi es el Dark Forest es un lugar complejo es como el lejano este también si queremos hacer otra analogía donde básicamente vos sos el dueño de tus activos ves tu responsabilidad todo estás entrando en un lugar que es bastante bastante peligroso y hay que tener mucha responsabilidad y hay que manejarse con cuidado ¿sí? entonces vamos a ver un poquito acerca de los riesgos que hay en DeFi ¿sí? y los vamos a dividir en cuatro partes por un lado vamos a hablar primero de los mecanismos económicos o financieros que tienen que ser resilientes después vamos a hablar de los riesgos de Smart Contract después vamos a ver un poco acerca de entornos de trabajo aislados y por último vamos a ver cómo puedo revocar permisos ¿sí? en caso de que haya hecho algo mal en el pasado bueno vamos a arrancar entonces primero mecanismos económicos si yo estoy metiendo dinero en un protocolo o estoy usando una stablecoin o estoy tomando un préstamo en un protocolo o estoy formando estoy haciendo lo que sea en un protocolo de DeFi lo primero que tengo que entender es ¿cuál es el mecanismo económico que tiene esto detrás? yo estoy depositando USDT estoy depositando stablecoin y todos los días me pagan un interés ¿de dónde viene este interés? ¿de dónde sale? ¿hay algo lógico? ¿hay alguien que está tomando esto prestado y ahí me pagan 3% pero después del otro lado alguien pedía un préstamo y está pagando 5% acá tenemos un ejemplo de AVE en AVE viene alguien y deposita por ejemplo USDT o sea stablecoin acá y del otro lado hay alguien que lo toma prestado ¿sí? y este que lo toma prestado deja un colateral para dejarlo prestado entonces no sé dejó 2.000 de colateral en Ether y tomó 1.000 prestado en USDT o en DAI y después cuando lo devuelve al DAI paga un interés y ese es el interés que le están pagando a mí por ejemplo que había dejado estos tokens entonces digo che bueno listo este protocolo tiene un mecanismo que es sano porque el interés que me están pagando a mí es un interés que efectivamente se está generando por valor real ahí porque hay un préstamo y alguien está pagando ese interés entonces digo bueno listo esto es un mecanismo que es lógico económicamente y que escala ¿sí? como dice Santiago Santos dice if you don't know where the yield comes from you're probably the yield ¿qué significa esto? si ustedes no entienden de dónde viene el interés muy probablemente ustedes sean el interés ¿qué significa eso? que es tipo el juego de la silla alguno se va a quedar sin cobrar ¿sí? que no es lo mismo que un ponzi pero se le parece ejemplos de mecanismos de por qué esto es importante si yo tengo un protocolo que tiene un mecanismo económico que no está bien diseñado la regla en DeFi es que si algo se puede romper ¿sí? se va a romper ¿sí? cripto es un entorno lo que se llama adversarial ¿sí? o sea si yo estoy en DeFi con cripto y dejo la ventanita un poquito hacia abierto mi protocolo no está tan bien diseñado y existe una posibilidad de que me ataquen de tal manera me van a atacar y me van a romper todo ¿sí? es un lugar muy complejo ejemplo ¿qué pasó la ¿qué pasó la semana pasada? esto Luna y UST venían acá estaban en ciento y pico y se terminaron yendo ¿a cuánto? a cero a cero cero punto hace un ratito estaban en cero punto cero 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 uno ¿por qué? porque tenía un mecanismo económico tenía un diseño económico que no era resiliente y que si sucedían X X si sucedían X digamos eventos en el mercado como que el mercado estuviera muy bajista hubiera mucha volatilidad y pasaban X cosas esto se iba a romper entonces ¿qué pasó? cuando se combinaron se combinaron cosas que estaban pasando en el mercado como la volatilidad con alguien que quizá también dijo bueno lo podemos combinar y podemos ir a atacar esto y lo atacaron y lo rompieron y se fue a cero y se perdieron más de 40 mil millones de dólares entonces ¿por qué? porque tenía un mecanismo económico que no estaba bien diseñado y que se venía si ustedes buscan en Twitter había muchos analistas que venían hace mucho tiempo diciendo esto se puede romper publicaban como y demás y efectivamente terminó pasando entonces hay que entender el lugar donde estoy poniendo la plata entiendo qué es lo que están haciendo con la plata tiene sentido qué va a pasar si bajan mucho los precios qué va a pasar si suben mucho qué va a pasar si se dan los usuarios tengo que mirar un montón de cosas bueno lo siguiente cuando entro a un protocolo es ver el tema de auditorías de seguridad esto es clave acá tenemos por ejemplo el ejemplo de Compound yo me voy a la página de Compound abajo de todo y me muestra que Compound donde está auditado por Open Zeppelin por Trail of Bits por Sertora estas son las 3 empresas de seguridad más importantes del mundo de seguridad informática en Smart Contracts en DeFi Open Zeppelin es Argentina es la primera entonces yo puedo venir y clicar acá en Protocol Security y me voy a ir al detalle y voy a poder ver todas las auditorías de seguridad que tuvieron cuándo las tuvieron cuál fue el resultado se arreglaron lo que tenían que arreglar o demás entonces es muy importante a la hora de usar un protocolo ver che este protocolo tiene auditorías de seguridad ¿quién lo auditó? y eso me da más seguridad ¿sé? otra cosa que podemos ver decir che bueno pero a ver ¿cómo sé que empresas de auditorías de seguridad son serias? ¿qué puedo hacer para eso? me voy al sitio de Rect Rect.news y me voy al leaderboard y el leaderboard tiene los hacks más grandes que hubo en DeFi desde el más grande acá tenemos uno de 624 millones de dólares y va bajando el tamaño y puedo ver cada uno de estos ¿quién lo había auditado? como podemos ver la mayoría de los protocolos que rompen no están auditados por nadie no tienen auditoría de seguridad y acá ya podemos ver cuando vemos cosas más chicas como si bueno este lo había auditado Certic este PexShield este Deloitte este Certic este Solidity Finance bueno entonces podemos ver otro de PexShield che ¿cuáles son las empresas de auditoría de seguridad más confiables? bueno una forma de verlo es ver che bueno los protocolos que rompieron aquí y los habían auditado bueno quizás quizás es una manera de empezar a entender que es más serio y que no siguiente tema cuando yo interactúo con un protocolo en DeFi tengo la posibilidad de ver si el Smart Contract está verificado ¿qué significa esto? yo por ejemplo puedo ir a Google busco Uniswap Contract Address me voy a traer esta página donde me muestra los distintos contratos de Uniswap busco copio la dirección esta ¿sí? y algo algo importante por una pregunta que hacen ahí alguien dijo Terra ¿quién lo auditaba? si acá nosotros nos miramos bueno acá justo no lo muestra pero hay dos tipos de auditoría de seguridad tres una es la del código otra es lo que se llama la formal verification pero bueno son cosas técnicas y después está la auditoría de los mecanismos económicos que empresas como Runtime Verification lo hacen que es decir che piensan todas las maneras en las cuales te pueden atacar el protocolo pero no desde el código sino económicamente como le pasó a Terra no sé si alguien le había hecho esa auditoría a Terra o no no lo tengo ni idea pero es muy importante que tengan este tipo de auditorías también ahora yendo a esto yo vengo a Uniswap veo cuáles son los contratos ¿sí? cuáles son las direcciones de los smart contracts copio por ejemplo esta me voy a Etherscan ¿sí? busco pongo la dirección del contrato acá lo busco y acá me va a decir ven dice es el Uniswap B3 Factory y ven que acá dice contract y tiene un botoncito verde ¿qué significa esto? esto que el smart contract está verificado ¿sí? si yo clico acá vengo al detalle lo que quiere decir es que el código fuente que yo estoy viendo acá que demuestra exactamente qué hace el contrato es lo mismo que está compilado en lo que se llama bytecode entonces yo sé con seguridad que al contrato que el protocolo de DeFi que estoy usando el código que está trabajando con la plata que yo estoy poniendo ahí hace efectivamente lo que el código fuente este de acá dice que hace ¿sí? entonces es una forma de tener transparencia ¿sí? en cambio hay casos como podemos ver acá ejemplo OpenSea OpenSea tiene un smart contract que no está verificado no es público entonces yo puedo venir acá y ver el bytecode ¿sí? que es como el el código ya compilado podría hacer esto de compilar pero no es tan bueno pero acá yo básicamente no sé muy bien qué se está haciendo entonces es importante interactuar con smart contracts que estén verificados ¿qué más? como dijimos antes si nos vamos a meter en un protocolo medio nuevo que no conocemos tiene TV tiene TV el chico pues digamos che esto es una oportunidad grande pero no lo conozco muy bien vamos a ver qué onda quiero probar algo bueno dos recomendaciones primero se crean como dijimos antes un perfil de Chrome separado van arriba en el Chrome arriba a la derecha clickean en el simbolito de su perfil y ponen crear nuevo perfil y les va a mostrar distintos perfiles entonces se crean un perfil que se llame no sé degenerado Digen y ahí en ese perfil de Chrome se instalan un metamask de cero vacío y si van a probar un protocolo nuevo y lo quieren probar con 10 centavos de Ether a ese metamask se mandan solo 10 centavos de Ether y tienen ahí únicamente lo que saben que pueden perder porque por ahí van a estar aceptando permisos de un contrato que no saben muy bien qué va a ser entonces si voy a hacer cosas raras no lo hago con una billetera en la cual tengo muchos fondos no en una billetera mis fondos en un Ledger o en un Trezor separadito no lo toco cuando voy a hacer cosas raras me creo una billetera nueva y mando esa billetera únicamente los fondos con los que voy a aprobar cosas bien y por último supongan que qué pasa vieron que uno a veces se puede usar distintos protocolos en DeFi y te van pidiendo que uno le dé permisos al contrato si acá yo tengo un ejemplo yo voy a Uniswap y quiero hacer acá ven que se conectó paulito.th a Uniswap y quiere cambiar estos tokens estos 2 millones de tokens que tengo de SOS los quiero cambiar por Ether qué me dice Uniswap que le tengo que dar permiso al protocolo de Uniswap para poder gastar mis tokens SOS entonces si yo cliqueo acá me voy a Metamask y Metamask me está diciendo che le vas a dar permiso a Uniswap a esta aplicación para que acceda y gaste tus tokens SOS yo le doy permiso Uniswap puede hacer lo que quiere con mis tokens a partir de ahí ¿sí? entonces Uniswap es un protocolo conocido tiene el contrato verificado tiene un millón de auditorías de seguridad y demás entonces no puedo dar tranquilo ese permiso en cambio si es un protocolo nuevo que nadie conoce y que no sé qué hace lo que tiene ahí adentro tengo que tener cuidado porque capaz le doy permiso a gastar todos los setters que tengo en mi billetera y se llevan todo y acá cuando tengo esto si yo cliqueo en Edit Permission me voy a ir acá y le voy a decir che ¿qué permiso le das a Uniswap? ¿a que gaste todo lo que quiera? ¿sí? se puede gastar se puede gastar todos los tokens que vos tengas de estos o le pones un límite y decís no, mirá yo por ahí tengo un Ether en la billetera pero le doy permiso para gastar hasta 0,5 Ether entonces esto es importante saber qué es lo que uno está aprobando cuando aprueba cuando le da permiso es un contrato ¿sí? y tengo que saber también que cuando estoy aprobando por ejemplo un contrato siempre tengo un costo en Ether ¿sí? bueno ahora ¿qué pasa? ustedes dicen che bueno pero yo con mi billetera seguro yo con mi billetera seguro que ya probé un par de permisos en un par de cosas ¿cómo se? ¿cómo se se aprobé cosas que no están bien? bueno ¿qué hago? entran a Etherscan ¿sí? etherscan.io esta presentación les va a llegar a todos por mail que no se les va a mandar respuesta a todos por el pdf entran a etherscan.io barra token aprueba el chequeer ¿y qué hacen? ¿conectan su billetera? les va a hacer conectar su metamask y les va a salir todos los contratos que son estos de acá a los cuales ustedes le dieron permiso entonces acá me dice por ejemplo mira vos le diste permiso a Uniswap para gastar tus UBI ¿cuántos UBI le diste permiso? ilimitados o acá por ejemplo me dice que yo le di permiso al router de swap de metamask para gastar hasta 90.000 no hasta si hasta 90.000 UBI o le di permiso a este contrato para gastar todos los savecoins que tenga ¿sí? por ejemplo entonces acá puedo venir y ver qué es lo que ya dejé aprobado y si algo que no me gusta porque además no sé esto por ejemplo supongo que digo che divergence protocol no lo uso más esto ¿y para qué le voy a dejar esta aprobación? vengo acá cliqueo en revoke revocar y chau lo acepto en metamask y le revoqué el permiso se lo saqué y ya está es una muy de esto voy a subir un hilo este fin de seguro es una muy buena costumbre que entre acá cada tanto y lo cheque bueno es justito casi de tiempo vamos a ver preguntas que tengan vimos entonces recuerden recomendaciones y riesgos para la parte de la computadora y el celular o sea seguridad riesgos a la hora de invertir y riesgos a la hora de usar DeFi las tres partes así vamos a ver si hay un par de preguntitas voy a poner de vuelta dos cosas les voy a pasar una porque hay un par me están preguntando por DM el chivo chivo el lunes y el miércoles arrancamos con la cursada nueva la Def Education que es un curso de intro a Crypto y DeFi en ocho clases una clase por semana dentro de una hora y media y dos horas en vivo pero que también queda grabada pueden ver todo en defieducation.com arrancamos este lunes y hay un código de descuento para los que estén ahora conectados del 25% que es seguridad25 todos juntitos y acá les voy a poner de vuelta mientras para que tengan el link del POAP pero si aún no se quiere anotar ahí lo tiene defieducation.com nos mandan un mail a info a defieducation.com o por Twitter y ahí tienen la dirección del POAP no se olviden de claimarlo porque está muy bueno acá preguntan ¿qué página era la anterior para remover los contratos que ya no usamos? Etherscan sí, Leandro igual les va a llegar este PDF a todos pero es acá la pongo de vuelta para que la puedas ver es etherscan.io barra token approval checker y esto tiene lo mismo digo Etherscan tiene lo mismo el BSS Scan Polygon Scan todas las plataformas lo tienen pero si pones en Google Etherscan token approval lo vas a ver Patricio pregunta sobre stablecoin centralizadas ¿algún consejo sobre qué mirar en las auditorías de las reservas? no está bueno le voy a dar las auditorías de las reservas y USDT que era como bastante polémica en cuanto a qué tiende colateral que no tienen y demás empezó a ser bastante más transparente empezó a publicar bastantes más cosas y hay un par de auditorías yo por ahí lo que miraría es quién está haciendo esa auditoría porque al final le tengo que cobrar que creer a alguien ¿no? bueno no sé la auditoría le hizo KPMG o Price Waterhouse Coopers o Accenture quien sea o Banco bueno le tengo que creer tenemos que saber que Enron cuando cayó estaba mega auditado y que Lechman Brothers cuando quebró tenía calificación triple A de Standard & Poor's y de Fitch entonces qué sé yo es medio creer o reventar a mí personalmente es una opinión personal no me preocupa tanto el riesgo de las stablecoins descentralizadas perdón centralizadas pero bueno es una opinión personal y acá Leandro dice cuando el curso un poco más avanzado ¿estás trabajando en eso? ¿estás planeado? sí estamos armando un curso de DeFi 102 o sea la parte 2 donde vamos a ver más toda la parte de cómo usar los protocolos en la práctica vamos a ver todos los temas de bridge por ejemplo de bridge de yield optimizers cómo irme de una red a otra cómo hacer tasa con stablecoins y estrategias delta neutral lo estamos lo estamos armando bueno dicho eso entonces recuerden dos cosas bit.ly barra poap guión riesgos tienen que llenar el formulario ahora por el próximo minuto si lo llenan dentro de media hora ya no les vamos no les vamos a mandar el link del poap o el poap para los que estudien acá y bueno a los que les interese en thefeeducation.com pueden ver más info de esto también nosotros si bien nosotros hacemos educación digamos son cursos que hacemos que son pagos porque tenemos un equipo de gente bastante grande dedicado a todo esto también tenemos becas para los que no lo pueden pagar tenemos un fondo de becas ¿sí? pero el fondo de becas para este curso ya está prácticamente todo todo usado igualmente si alguno tiene necesidad va a ver que el sitio tiene una sección de becas pero prácticamente creo que ya ya no quedan porque dimos dimos todas las que podíamos dar para esta edición y bueno y los que estén en Buenos Aires recuerden que mañana a las 7 y media de la tarde es el hay un evento que es el Bitcoin Pizza Day en Darwin espacio Darwin cuando si entran en mi Twitter twitter.com barra Pablo Zabatello van a ver pasivo y ahí Jero pregunta ¿cuándo arranca el curso nuevo? el curso nuevo arranca este lunes este lunes a las 6 y media de la tarde o el miércoles a las 8 de la mañana siempre repetimos la clase en vivo lunes 6 y media de la tarde y miércoles 8 de la mañana y además quedan grabadas así que nada en dos días es el momento óptimo para el que quiera sumarse sumarse ahí bueno si no hay más preguntas muchas gracias a todos por haberse sumado esto nos va a quedar subido en YouTube va a quedar subido también en Twitter creo en Twitch en todos lados y ah y me está recordando Bruno es verdad mañana a las 5 ¿no Bruno? mañana a las 5 de la tarde tenemos un space en Twitter donde vamos a hablar del Bitcoin Pizza Day no 6 de la tarde perdón 6 o 5 no estoy seguro confirmame por ahí por el chat Bruno vamos a tener un space para hablar de del Bitcoin Pizza Day y ahí alguien preguntó ¿las clases son similares a esto? ¿las clases nosotros en el curso? no vemos todo mucho más despacio y mucho más detalle oímos tres temas reamplios en una hora pero no vemos todo mucho más detalle lo que vemos básicamente es ¿qué es todo lo que hay en el ecosistema? ¿cuáles son las partes que lo componen? ¿y cómo se relacionan? arrancando por ¿qué es el dinero? ¿qué es Bitcoin? ¿qué es Blockchain? ¿qué es una transacción? ¿cómo funciona la billetera? ¿cómo tengo que operar, comprar y guardar de forma segura? después vemos Ethereum vemos DeFi las partecitas que hay en DeFi ¿cómo funciona SmartContra? ¿cómo funciona StableCoin? un protocolo de préstamos un exchange centralizado vemos mucho de seguridad informática vemos mucho de inversión vemos NFTs vemos herramientas todo básicamente en 8 clases ¿hay el space de mañana? sí, mañana a las 17 horas en Twitter así que bueno espero que les haya gustado que les haya servido estudien no es que digo estudien porque tenemos DeFi Education pueden estudiar de forma autodidacta buscando información en YouTube en Google también en todos lados pero estudien, está bueno vale la pena el conocimiento no ocupa lugar y nunca nos lo van a poder sacar es inconfiscable es como un cripto así que bueno un abrazo a todos gracias a Jero que está ahí siempre en el back encargándose de que todo esto funcione bien Bruno, Dani, Débora gracias a todos nos vemos pronto un abrazo grande gracias a todos gracias a todos un abrazo grande Gracias.